El inicio de clases empezará con un nuevo programa de español para primer ciclo, en donde los niños de primer grado podrán pasar a segundo grado sin saber leer ni escribir. Este programa fue aprobado en mayo del 2013 por el Consejo Superior de Educación, pero ¿cuál fue la razón principal de su creación? Nos enfocamos en la necesidad que sentimos que tienen las docentes de tener un instrumento útil, una herramienta básica de trabajo diario para las docentes. Con esa idea fue diseñado el programa y pensando en que pudieran las docentes ofrecer una mejor educación a sus estudiantes. El programa consiste en crear durante el primero y segundo grado tres unidades similares de lectoescritura, articulación y otra segunda unidad de lectoescritura, en donde los rubros a calificar serán únicamente de trabajos extra clase, trabajo en clase y la asistencia. Bueno, lo bueno que tiene es que nos facilita trabajar de una manera más práctica, no tan teórica como estábamos acostumbrados y de una manera más compartida con los niños, en juego, en actividades, en canciones y también con material de apoyo adicional que más concreto para ellos. Para la docente Arlene Padilla de la Escuela de Acerrí afirma que este programa es una gran ventaja para la educación. Sin embargo, ¿en qué momento están verdaderamente los niños preparados para leer y escribir? Bueno, yo considero que no es una edad establecida donde dice tal a tal, sino que eso depende de la motivación también de la madurez del estudiante. El futuro de este método es incierto, pero el Ministerio de Educación Pública asegura estar muy ansioso de los resultados que tendrán. Gracias. Gracias.